Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigos, a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Comenzamos la semana con lo que ha sido también un impacto de opinión pública en el sur de Florida. Sin duda que en estos momentos comienzan a encrisparse los ánimos de cara a un periodo bastante característico en época electoral. Y es que las elecciones para el mes de noviembre atraen sin duda estas polarizaciones de lo que integra cada uno de los niveles de poder acá en el estado de Florida. No se escapa sin duda la lamentable polémica, pero también es necesario aclarar las situaciones que generan tensión. Con nosotros se encuentra Rafael Pinedo. Él es concejal de la ciudad de Doral, amigo de esta casa, y particularmente he sido testigo de lo que ha sido su formación desde la base política en trabajo de gestión pública. Ha ayudado con el proyecto de lo que ahora sin duda representa un gran desafío y es continuar adelante con lo que es la alcaldía de la ciudad de Doral y en este momento integrante del consejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Rafael, lamentablemente la semana pasada destacó una situación que también acapara lo que es el objetivo sobre figuras que trabajan dentro de la alcaldía y que han sido sin duda apoyos para la comunidad. Evidencia de eso ha sido el aporte por parte de cada uno de los integrantes de la comunidad de Ciudad de Doral que al momento del debate de la votación de los integrantes del consejo para despedir a una integrante de la alcaldía, ninguno de ellos secundó lo que era la moción de despido. ¿De qué se trata esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Está desunido en estos momentos el consejo de Doral? Bienvenido. Gracias. Mira, el miércoles la semana pasada lamentablemente ocurrió un hecho que para todos en la ciudad, sobre todo para aquellas personas que conocían, que conocen a la administradora que fue directora de parque por más de 13 años en la ciudad de Doral, ocurrió que uno de mis colegas llevó la resolución pidiendo la terminación del contrato de la administradora de Doral. Es bueno para las personas que nos están viendo que sepan que en la ciudad, la forma de gobierno, la ciudad de Doral, la administradora es la que tiene más peso, digamos, para el control de la parte operativa del día a día de la ciudad. Es una alcaldía mixta. Sí, una posición sumamente importante dentro de lo que es la estructura de gobierno. Ahora, ¿qué sucede? Que tú necesitas tres votos para poder pasar o bloquear una resolución. En este caso se presentó la petición de esa terminación del contrato y ¿qué es lo que sucede? Que cuando se presenta las excusas o las pruebas, entre comillas, porque nunca se presentó una prueba pública, siempre se habló de una especie de percepción y apariencia de un posible conflicto ético, ya que la administradora de la ciudad es casada con el actual comisionado de la junta escolar de nuestro distrito. Entonces, pero esto no es nuevo, ya vienen casados desde que incluso nosotros nominamos a la manager, que es la administradora, incluso aprobamos unánimemente el año pasado como consejo el uso de la oficina satelital de la junta escolar dentro de la alcaldía del Doral. ¿Por qué? Porque es importante para todas las familias que viven en Doral puedan ir a la alcaldía del Doral si tienen alguna pregunta y se reúnan con su miembro de la junta escolar. Entonces, esto llevó a cabo ese debate el día miércoles, la semana pasada, lamentablemente, la votación quedó 3 a 2, la alcaldesa Fraga y mi persona nos opusimos a ese despido porque era un despido injustificado, no había pruebas que determinaran que tenía que ser terminado el contrato. Ahora, es época electoral como tú lo dijiste, la administración actual en 14 meses hemos logrado muchísimas cosas positivas para la ciudad, desde la revocación de las pensiones vitalicias de los oficiales electos, la revocación de las camaritas, famosas camaritas de tráfico en las calles. El Doral Central Park, después de tres años y medio detenido, parada la construcción, finalmente este año lo vamos a abrir. Entonces, como las cosas van bien y es época electoral, siempre, como decimos criollamente, se sabotea una administración y es lo que estamos viviendo actualmente en el gobierno del Doral. Ahora, ¿cómo avanzar en relación a la transparencia tomando en cuenta que la ciudad de Doral se ha caracterizado por unas finanzas bastante sanas? Porque sin duda, desde hace bastante tiempo no hay un déficit dentro de lo que representa Doral, es decir, la inversión es acertada en este caso y todavía sigue yendo hacia allá. ¿Va a depender un poco esta finanza sana en función de la armonía que exista dentro del consejo? No, mira, realmente los impuestos de la ciudad de Doral siguen siendo los impuestos más bajos como ciudad dentro del condado de Miami-Dade. Se mantuvieron cuando aprobamos el presupuesto en octubre del año pasado. Ese presupuesto incluyó la contratación de 30 oficiales nuevo policía, más proyectos de infraestructura para el mejoramiento de las calles, más programas sociales para las personas de la tercera edad y las personas con necesidades especiales. Así que yo pienso y estoy confiado que lo que viene siendo programación en pro de la comunidad, siempre va a haber apoyo de los colegas en el consejo. Ahora, la parte crucial es lo que te estoy hablando. Si no tienes una administradora, la administradora es la que dirige el día a día de la ciudad. Eso para mí es un sabotaje. Traten de desestabilizar esto que veníamos trabajando hasta el momento. Si el objetivo ha sido desestabilizar, va a desviar un poco lo que puede ser el objetivo que se ha venido también llevando a cabo y es algo muy importante para nosotros desde acá, desde esta tribuna y ha sido el apoyo a la comunidad venezolana. Entendiendo que en Doral no solamente reside una gran mayoría de los venezolanos de acuerdo al censo estadounidense, acá en Estados Unidos, también residen colombianos, brasileros, estadounidenses. ¿Qué mensaje le podemos dar a los venezolanos? Que con inquietud ven es esta situación que se asemeja un poco a lo que puede suceder en nuestro país. Bueno, política es política en todas partes del mundo, lamentablemente, pero sí, acá en el sur de la Florida a veces tiendes a ver la problemática similar que ocurre en nuestros países, es que tengan confianza, tengan confianza en sus oficiales electos a nivel local. Nosotros queremos cambiar esa cara de la política, que sea una política más decente que lo que estamos acostumbrados a ver y que tengan eso, que tengan la fe y la confianza que los oficiales electos que tienen, por lo menos en mi caso, siempre vamos a estar presentes en defender lo que es justo y lo que se puede y lo que hay que terminar, obviamente, o modificar, también lo vamos a hacer, pero siempre y cuando haya una justificación y haya las pruebas. Rafael Pinedo, él es concejal de la ciudad de Doral, él fue vicealcalde también de esta ciudad que brilla en el sur de Florida, de cara a lo que ha sido un desafío, sin duda, para continuar con una gestión que en estos momentos debe enfrentar sin duda este ruido político, hace tiempo Doral enfrentaba algo similar, sin embargo, y él ha pasado por eso también en otras oportunidades y en otros niveles de gestión. Estábamos en los estudios con el concejal Rafael Pinedo, estaba acá en EBTV, ya venimos con un poco más de Dígalo aquí.